Te fuiste sin amor de madrugada y regresaste a la amanecer Y en tus ojos pude ver mentiras y por qué Venías de tu cita junto a él A mí alumno mi pensamiento, que apenas me pude contener Si tu dicha está con él, que a ti me marcharé Me olvidaré que tuve una mujer Seguiré y olvídate una vez Se dices junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor Es mejor para montar En esto caminan junto a él Y olvidan que la llena que no es tuyo Seguiré que nada puedo hacer Yo también sé que en el amor Mis sueños se fueron con la noche Crucé largos caminos hacia el mar No podía concebir que el sueño de ti Y en tu intención estaba en la vida de ti Y en el amor del mar que ha ido a tu frente Profunda y fría con tu traición Y en el amor del mar que ha ido a tu frente Y en el amor del mar que ha ido a tu frente Y en el amor del mar que ha ido a tu frente Y en el amor del mar que ha ido a tu frente Seguiré viviendo sin tu amor Y en el amor del mar que ha ido a tu frente Yo también sé que en el amor Y en el amor del mar que ha ido a tu frente Semiré viviendo sin tu amor Ese se va a pasar Pero bien, como te voy a dejar Y olvidarte el ayer Y no sufrir Ese se va a pasar Pero bien, que linda que me ves Se te espera en mí Y en la luz Se te espera en mí Y en la luz